Hola, ma. Hola, ¿qué tal? Solo te quería decir feliz cumpleaños, desear feliz cumpleaños. Pues no pude ir a tu fiesta porque estoy muy lejos, pero aquí te tengo conmigo en el corazón y no me olvido de ti. Te quiero cantar una canción. Bueno, mi amigo Jorge me va a ayudar a cantarla porque ya sabes que no canto. Pero pues ahí te va, con mucho cariño para ti, que disfrutes tu día y saludos a todos. Muchas felicidades, Pati. Ya pasaron tres semanas y mi fe se escapó por la ventana. Ya contesto el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando, te has salido de mi vida No sé a dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años Sus. Jesús. Lo que te ha gustado. Jesús. Jesús. Gracias por ver el video.